hola amigos bienvenido otro vídeo de trabajo desde casa el vídeo de hoy vamos a ir con el sexto paso de cómo crear un blog en blogger este vamos a ver un es líder como poner un es líder en nuestro blog debajo de del menú como ponerlo fácilmente para cuando vaya pasando las imágenes la gente le pinchen y vaya al sitio donde nosotros queramos que vayan vale queda muy profesional y muy bonito os lo voy a enseñar en este vídeo es así que no se lo perdáis si sabes perdí algún vídeo de los anteriores podéis ir aquí a trabajar desde casa podéis ir aquí ayuda por ahí y aquí cómo crear un blog iré donde yo estoy ahora mismo y aquí están todos los espacios que ahora lo vamos a ver voy para abajo para ver cómo se crean los pasos y como estáis viendo aquí están todos los pasos vale aquí están todos todos y aquí está el sexto paso simplemente vamos a pinchar y nos va a llevar a digamos la explicación completamente el primero antes que cuando vaya cargando vamos a ir aquí aquí a aquí a nuestro blog al que estamos haciendo vamos a esquiarlo de entradas vale aquí no tenemos nada vamos a darle a ver blog vamos a darle y veréis que se está como lo dejamos los vídeos anteriores vale el último que hicimos moverlo ahora en cuanto que cargue vamos a ver ningún problema mira ha visto aquí tengo el título aquí tengo un banner al lado del título aquí tengo más pestañas aquí tengo la pestaña del menú con el buscador y ya está vale y esto es lo que tenemos ahora mismo ahora voy a poner aquí el líder para que no tenga ningún problema vale bueno vamos a ver si ya ha cargado una vez que cargue pues seguiremos con la explicación y os lo enseñaré perfectamente a ver si quiere carga ya está aquí aquí está una pequeña explicación de cómo hacerlo aquí los pasos que realizaremos serán los siguientes y vamos a ir a ver con el trabajo y lo vamos a ver es muy fácil y muy sencillo son sólo tres pasitos que tenemos que poner vale lo primero que tenemos que hacer es ir a tema editar a 7 ml vamos a ir aquí a nuestro blog vamos a ir aquí a temas está aquí en la derecha e izquierdo perdón aquí del panel de control aquí abajo editar html o pinchar y aquí aparecerá vale con todos los códigos que estamos metiendo veréis que es muy fácil no tiene ningún problema aquí simplemente vamos a abrir esto esto es una pestaña que están escondidas vamos a abrirlo aquí simplemente vamos a pinchar en cualquier espacio de aquí de que están blanco donde estoy todos los códigos y le damos al teclado control más f nos saldrá que un buscador como estáis viendo y aquí nos vamos para acá aquí tenéis que pegar estos geas vale esto simplemente lo copiar vamos a copiarlo sin el punto vamos a copiarlo a ver si quiere copiarlo aquí y vamos a darle botón derecho derecho y darle copiar el teclado control más c vale nos vamos a ir aquí esperarte aquí lo vamos y aquí lo pegamos en estas solapas una vez que lo peguemos que damos al intro una vez que le demos al intro nos aparecerá aquí el código como estoy viendo vale aquí está el código simplemente encima del código que hemos encontrado vamos a pegar todo este código el que está aquí desde script un segundito que copia más de la cuenta vamos a coger desde que un segundito a veces quiere a veces quiere a veces quiere hacer caso y podemos copiarlo es simplemente de script de aquí vamos a con mucho cuidado de descripción hoy para abajo con muchísimo cuidado quiero determinar yo creo que ya hemos llegado al final aquí hasta este script vale hasta este script vamos a copiar copiamos y una vez que hagamos eso pues nos vamos aquí nos vamos aquí y lo pegamos encima yo siempre hago y dejo espacio para saber dónde pego el cómico lo copio lo pego control v y ya está pegado si queréis podéis guardar tema mientras lo podemos guardar o hacerlo al final yo lo voy a hacer ahora por si me equivoca largo saber dónde me he buscado como veis está todo bien vale ahora simplemente nos vamos a trabajar aquí y ahora una vez que hemos hecho eso lo que tenemos que hacer es copiar esto lo de skin todo desde aquí hasta aquí lo que yo acabo de copiar desde los corchetes hasta el cierre vamos a copiar y nos vamos a volvemos aquí lo volvemos a pegar ahí y le damos al intro una vez que le demos al intro como veis aquí nos ha encontrado vale aquí simplemente vamos a pegar el código siguiente hoy para abajo y esto es de aquí desde la la gesta desde orbit es líder todo esto y vamos a ir para abajo a ver a ver a ver si hemos terminado y ya está hasta aquí es más para arriba más para arriba y todas para arriba y hasta aquí vale ahora control c para copiar nos vamos aquí a nuestro blog y lo pegamos en encima de esto control v lo pegamos y ya lo tenemos pegado ahora lo único que tenemos que hacer es guardar tema una vez que guardemos toma como veis no ha ido ningún problema si le queremos dar otra vez para que no haya ningún problema ya lo hemos guardado y ahora simplemente nos vamos a diseño perdón perdón vamos a diseño y como los queremos poner encima de la entrada lo que vamos a hacer como veis si he seguido todos los pasos que yo he estado haciendo aquí hay un espacio para ponerlo pero como veis no puedo agregar nada que hacemos pues mira aquí en el lado derecho para añadir un gancho le damos añadir un gancho darle una vez que eso veréis que es muy fácil lo que tenemos que hacer a ver si quiere salir aquí simplemente le doy a html javascript aquí más o menos el cuarto lugar de esto le doy y se nos abrirá una ventana vale para poner aquí el código aquí simplemente nos vamos a ir aquí a mi sitio a donde está esto nos vamos a ir para abajo vale y aquí pegamos desde aquí desde todo esto y esto es muchísimo más corto hoy para abajo para abajo más para abajo más para abajo ya está terminando porque nada más hay cuatro si queréis añadir más pues nada más copia un poquito de ahí yo lo diré ahora a ver y ya está vale control c veis como este es más corto ahora nos vamos para acá que lo tenemos aquí lo pegamos aquí lo pegamos si queréis identificar lo que habéis puesto poner por ejemplo aquí en líder y le deis a guardar poderla guardar guardando vale aquí aquí nos vamos para acá y como veis se ha guardado aquí pero aquí no nos queremos tener nosotros que tenemos que hacer cogemos y lo arrastramos a encima de la de la entrada principal aquí lo arrastramos vale y le damos aquí a guardar a disposición le damos a guardar a disposición tu guardo tus campos han guardado ahora le damos a actualizar pues aquí en el líder vale este es el contador en el cual va pasando la foto ahora no pasa ninguna porque no tenemos ninguna vale este es el contador y si queremos cambiar digamos la velocidad de este contador pues nos tendremos que ir al otro sitio y cambiarla vale ahora os diré cómo voy a ir poniendo las imágenes y una vez que la pongamos pues nos empezará a salir vale un segundito vale es que tengo ya las imágenes cargadas que la cargue antes vale aquí simplemente vamos no para arriba aquí simplemente le damos con el botón derecho bueno primero lo ponemos a tamaño original y después le damos al botón derecho encima de la imagen y ponemos copiar dirección de imagen le damos volvemos a donde tenemos digamos vamos a ir para acá entonces tengamos el light que está aquí oír que hayamos puesto ahora de hecho lo vamos a poner más grande y esto lo vamos a agrandar para saber todo vale para que lo veamos bueno esta es la primera aquí simplemente vamos a poner la url del enlace no este es donde nos va a llevar digamos en cuando una vez que pinchamos sería la url de la imagen vamos a ir todo lo que esté entre comillas vamos a quitarlo url de la imagen aquí desde url hasta imagen la quitamos dejamos las comillas y pegamos lo que acabamos de copiar vale vamos a guardar y a ver cómo quedaría vale vamos a ver cómo quedaría vamos a ir aquí a nuestro blog y vamos a ir a actualizar vamos a utilizar lo acaba de cargar la imagen vale como estáis viendo acaba de cargar ahora mismo la imagen pero como no hay más pues todos van a salir lo mismo vale voy a hacer eso con todos y una vez que lo haga volveré con ustedes y enseñaré cómo ha quedado y os diré cómo podéis cambiar también digamos la altura como puedes poner el largo y como podéis poner para que el contador vaya más lento más rápido y todo eso pero eso ahora voy a hacer primero lo de las imágenes que me quedan tres una vez que lo haga volveremos con todos ustedes ahora estamos el url de la imagen va a poderle a guardar o darle una vez que le dé a guardar volvemos que nuestro blog volver Pablo y vamos a actualizar vamos a actualizar quizá un poquito que le da otra vez sin querer porque creía que no que no salía nada ya está actualizando como ha salido aquí en la imagen vamos a esperar a ver si quiere pasar a ver esto gana dinero con encuestas remuneradas en la primera vamos a mira aquí está la segunda aquí está el contador que tendrá que ir pasando pero como me va lento pues voy a ir pasando ¿ha visto? fiarse como va pasando ¿vale? para que lo sepáis aquí está el contador y ya está vale eso para empezar ahora como tenemos que hacer para ir que nos vaya al sitio que creamos vale simplemente nos vamos a ir aquí vamos a abrir otra vez esto se hará un poquito más largo el vídeo pero no pasa nada yo lo que quiero es que lo entendáis perfectamente y no tengo ningún problema ahora os lo voy a explicar todo vale vámonos para acá y vámonos para mi blog para mi blog vámonos para mi blog vámonos para arriba lo primero que vamos a hacer vamos a ir por ejemplo a la de encuestas que es el primero que tenemos ahí vamos a ir a la de encuestas ustedes pues podéis poner el que ustedes queráis yo voy a ponerlo así y así lo iré haciendo ¿vale? aquí ya lo tenemos esta vamos lo copiamos ¿vale? y nos vamos otra vez aquí ahora buscamos la que es la de encuestas a ver esta es la de encuestas remuneradas ¿vale? pues ponemos aquí url de enlace lo ponemos aquí vale aquí hasta ur a ver si quiere coger hasta ahí borramos y ahí lo pegamos ¿vale? ahora que otro pues nos vamos a deber anuncios el anuncio bueno voy a dejar que cargue un poco eso tenemos que hacerlo con todo ahora volvemos con todo esto lo que voy a hacer es explicaros cada función ¿vale? aquí simplemente por ejemplo el 696 por 390 es lo que tendremos que cambiar si queremos aumentar o disminuir digamos el tamaño este por ejemplo es width 490 por 238 etcétera ¿vale? vamos a poner 750 por 300 vamos a poner aquí ahora si hacemos algo 750 por 350 vamos a poner tengo unas medidas aquí estándar 350 ¿vale? vamos a ponerlo para abajo vamos a poner las mismas medidas aquí también vamos a ponerlo aquí sería vamos a ver aquí sería 750 por 350 350 350 vamos a ponerlo para abajo aquí sería 750 también 150 por 350 350 350 y yo creo a ver si me falta alguno vamos a ver aquí 750 por 350 750 por 350 vamos a ver esto esto que pone texto en el líder es para saber de que va la cosa por ejemplo podemos poner aquí en lo de ver el email las mejores páginas para ganar dinero gratis viendo email o viendo anuncios o lo que quieras ¿vale? de lo que ustedes queráis ¿vale? yo lo voy a dejar así para no ir cambiando mucho y esto es lo que tenemos que cambiar aquí ¿vale? entonces vamos a darle a guardar vamos a darle a guardar guardando vamos a darle vámonos al blog nuestro vámonos aquí vamos a actualizar vamos a actualizar ya veis que es lo que sale como estáis viendo eso es para cambiar ¿vale? el tamaño y aquí para que salga el texto que ustedes queráis es una de las cosas y este este ruedito ¿cómo podemos hacerlo para que vaya más rápido o más lento? ¿vale? eso simplemente nos vamos a ir aquí nos vamos a ir aquí a tema y este es lo que tenemos que cambiar fiarse bueno para arriba a ver para arriba vale vamos para abajo vamos y este avance speed 50 es lo que tenemos que cambiar ¿vale? vámonos aquí vámonos aquí a editar html y ya es lo último que me quedaría por explicaros y ya una vez que os explique eso pues ya no habría ningún problema vaya a ver muy fácil avance speed voy a dar en intro a ver si me encuentro algo y aquí como veis ya me he encontrado ¿vale? esto está en 5000 vamos a ponerlo a 1000 a 1000 y vamos a guardar temas vamos a guardar temas una vez que me guarda el tema pues vamos a actualizar y lo vaya a ver ¿vale? vamos a actualizar ahora vamos a actualizar está actualizando mira listo va mucho más rápido eso es contra menos lo pongáis eso es por segundo 1000 sería un segundo o 5000 5 segundos ya lo pondré y usted a lo que usted queráis yo le voy a dejar estar como estaba bueno para acá estar como estaba que estaba en 5000 y ya está ¿vale? y yo creo que ha quedado muy claro es muy fácil ponerlo todo si tienes alguna duda o me queréis preguntar debajo del vídeo debajo del post me podéis hacer la pregunta que queráis yo os ayudaré con muchísimo gusto y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal si podéis suscribir para hacer por no solo los vídeos y le ponéis de aceito que esté para arriba no os cuesta nada me hacía un foro un montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo enda adiós ¡Gracias!